¡PATRÓN! ¡PATRÓN! ¡CAMARA! ¡GRÁBALO! ¡PATRÓN! Mira wey Te estoy grabando Estas pendejo Pero aquí está para las cartulinas Cobras, ¿verdad wey? Esto de Horacio no lo subas Todo lo que dijo De que van a ser aquí No lo subas Y ya wey Siéntale ¿Vale a ser Mario ahí? Sí ¿De dónde podemos salir y regresar? Yo creo que por igual Sí No, ahora no he salido Por aquí ¿Que vamos a haar? No, no. No, no, no. bre ¡Gracias! ¡Gracias!